Quieres saber de dónde soy Una vez, oh, 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 y empieza a mirar sin distinción Estas diferencias que tú ves, oh, 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 no las reconoce el corazón Mezcla de colores, mezcla de sabores Todos somos uno, no igual a todos, aquí voy allá Mezcla de ilusiones, llena corazones Cadena de vida, una sola voz cantando la paz Quiero amar al respirar Y contigo comenzar Quieres saber de dónde soy Que te apunte a algún lugar De tu propia tierra soy Con la misma entrega voy Esta misma almana soy Siento que a tu lado estoy Un solo destino que nos verá crecer Quítate la venda de una vez, oh, 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 y empieza a mirar sin distinción Esas diferencias que tú ves, oh, 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 no las reconoce el corazón Mezcla de colores, mezcla de sabores Todos somos uno, no igual a todos, aquí voy allá Mezcla de ilusiones, llena corazones Cadena de vida, una sola voz cantando la paz Quiero amar al respirar Y contigo comenzar Y contigo comenzar Mezcla de colores, mezcla de sabores Todos somos uno, igual a todos, aquí voy allá Mezcla de ilusiones, llena de corazones Cadena de vida, una sola voz cantando la paz Mezcla de colores, mezcla de sabores Todos somos uno, igual a todos, aquí voy allá Mezcla de ilusiones, llena de corazones Cadena de vida, una sola voz cantando la paz